La idea de resucitar juegos y géneros más antiguos y darles una nueva capa de pintura ha sido una de las nociones más predominantes y exitosas en la historia reciente de los videojuegos. Nintendo tomó la idea como una especie de prueba en 2006 con la llegada de New Super Mario Bros. a la DS y más tarde a la Wii. Ambos juegos fueron recibidos favorablemente por la crítica y en términos de ventas. Esta experiencia demostró a la gran N que sus juegos más antiguos con sus diseños simples y desarrollo optimizado podrían utilizarse para algo más que revenderlos en la tienda digital, sino que también podrían usarse como puntos de partida para juegos completamente nuevos. Después de estos éxitos, Nintendo hizo una apuesta un poco mayor y apostó por un resurgimiento de Donkey Kong Country. Sin correr ningún riesgo, la notoriamente conservadora Nintendo le pasó este desarrollo a Retro Studios, el cual venía de desarrollar la genial trilogía de Metroid Prime. Retro Studios parecía la opción perfecta para revitalizar otra franquicia inactiva, y encajaban perfectamente. Donkey Kong Country Returns surgió en 2010, no solo como un resurgimiento de la clásica franquicia de Donkey Kong Country, sino también como uno de los mejores juegos de la serie. Ahora bien, para imaginar el tipo de hazaña que es esta, hay que profundizar mucho y observarla desde diferentes ángulos. La comparación más sencilla sería tomar algo como Metroid Fusion o el ya mencionado New Super Mario Bros, e imaginar que estos juegos son realmente mejores que los títulos que intentaban emular, en casos clásicos indiscutibles como Super Metroid y Super Mario World. Ese es el tipo de éxito que Donkey Kong Country Returns pudo generar. Una cosa es si puedes hacer un resurgimiento que sea lo suficientemente bueno como para estar en el mismo círculo que los juegos cuyo formato estás tomando prestado. Pero sacar esos clásicos del agua de manera efectiva es, esencialmente, vencer a los maestros en su propio juego, y eso es un verdadero logro. Pero, ¿qué hizo Retro Studios para lograr una secuela slash reinicio tan exitoso 14 años después? Pues bueno, hay algunas razones por las que Donkey Kong Country Returns tiene tanto éxito, pero la primera que me viene a la mente es casi con certeza su atención al detalle. Cada centímetro de cada nivel está cuidadosamente diseñado y gloriosamente curado con detalles sorprendentes, vistas asombrosas y entornos maravillosamente animados. A lo largo de unos 70 niveles es realmente una maravilla experimentar esto, especialmente porque los niveles posteriores se vuelven cada vez más alocados en el uso de mecánicas locamente inventivas, como rodar sobre un huevo gigante que se está rompiendo lentamente, o ser perseguido por un murciélago gigante a través de una cueva. La constante avalancha de nuevas ideas a medida que avanza el juego mantiene viva la diversión, y el nivel de pulido que se le da a cada una hace que parezcan aún más valiosas, incluso si algunas de ellas son únicas. Lo siguiente a considerar es cuán perfectamente Donkey Kong Country Returns abarca la línea entre rendir homenaje a la jugabilidad clásica de la trilogía original e introducir nuevos elementos para mejorar las cosas. Están los extravagantes niveles de trucos mencionados anteriormente, que son geniales en sí mismos, pero también hay reinvenciones de fórmulas clásicas. Los viejos niveles del carro de mina regresan, por ejemplo, pero unirse a ellos también es el tipo de concepto actualizado, que solo se podría hacer en una consola más moderna, como el uso de las increíblemente difíciles etapas del cañón del cohete en las que debe ser un maestro zen casi perfecto para incluso pasar la prueba y mucho menos obtener todos los objetos coleccionables que tenemos a la mano. Es glorioso vivir en una época en la que se permite lanzar un juego con el tipo de arrogancia que tiene Donkey Kong Country Returns. El absurdo nivel de dificultad que presenta este juego es alucinante si se tiene en cuenta el hecho de que los personajes principales son un simio sonriente con corbata y un simpático mono con gorra de béisbol. Cualquier persona razonable esperaría que un juego como este se hubiera diseñado pensando en los niños. Mientras tanto, he conocido a muy pocas personas que hayan logrado obtener el 100% en este juego y conozco muchas personas que lo han jugado. Ahora, no crean que solamente conozco gente manca, al contrario, conozco algunas personas que juegan muy bien pero simplemente no pudieron afrontar el desafío que ofrece Donkey Kong Country Returns y eso es algo digno de elogio para un juego como este. Al igual que los recientes juegos de Rayman y algunos títulos de Mario como Mario Galaxy, 3D World, Donkey Kong Country Returns tiene éxito no ofreciendo una dosis barata de nostalgia en un formato preempaquetado, sino pidiendo a los jugadores modernos que den un paso al frente y realmente dedican tiempo si quieren dominar el juego. Es la misma filosofía que ha convertido a juegos como Dark Souls o Super Meat Boy en clásicos instantáneos. Cuando las mentes creativas detrás de un producto se niegan a ceder o romper en el diseño o la curva de dificultad de un juego, incluso cuando el conocimiento convencional muestra que la mayoría de la gente va a pasar momentos muy difíciles con eso, muestra un nivel de confianza que pocas mentes creativas poseen. Aunque el más reciente Tropical Freeze sigue siendo un gran juego por derecho propio, es Donkey Kong Country Returns el que se destaca por encima del resto de las entradas de la serie y realmente entre los grandes de todos los tiempos. Y es que hay que ser sinceros, Donkey Kong Country Returns se encuentra fácilmente entre los mejores juegos de plataformas jamás lanzados y en una era en la que muchos estudios indie del negocio están creando sus propias versiones del formato clásico, eso es de hecho algo de lo que estará orgulloso y afortunadamente no tendremos que esperar mucho para volver a jugar esta joyita pero ahora actualizada para Nintendo Switch, ya que este estará disponible en enero de 2025. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Realmente crees que Donkey Kong Country Returns sea tan bueno? ¿Lo jugaste en su tiempo? ¿O vas a esperar a que salga Nintendo Switch para probarlo? Todo déjamelo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirme me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal y a que activaras la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla para un contacto más directo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!